A la penúltima jornada de la Liguilla de Ascenso a la Segunda División A. En este momento se cumple el primer minuto de juego de esta primera mitad, 0-0 en el marcador. Antes de continuar con la narración, pedirle disculpas por este pequeño retraso en el inicio de esta transmisión desde aquí, desde Elche, ya que la prolongación del encuentro de la Eurocopa entre Francia y Holanda nos ha impedido ofrecer el comienzo de este trascendental encuentro donde la Unión Deportiva Las Palmas podría lograr su anhelado ascenso a la categoría de plata del fútbol español, ya que en el supuesto caso de conseguir la victoria o el empate, el equipo amarillo ascendería de forma matemática a la Segunda División A. Las formaciones que presentan ambos conjuntos en la noche de hoy son las siguientes. Por parte de Elche jugarán Iru, Héctor, Roby, Mayín, Juanmi, Adolfo, Jero, Rodri, Kuzar, un viejo conocido de la afición canaria, ya que jugó en la temporada 92-93 con la Unión Deportiva Las Palmas, Emilio y Oltra. En la suplencia estarán Chirri, Jaime, Tejano, Terrano, Corbalán, entrenador Felipe Misonet. Por parte de la Unión Deportiva Las Palmas están sobre el terreno de juego Manolo, Toni, Eléder, Asier, Espejo, Ángel, Eloy, Padrón, Orlando, Socorro y Yaume. En la suplencia Padrón, Santi Calvo, Víctor, Eduardo y Chili. El árbitro de la contienda, el colegiado andaluz Miguel García Delgado, que estará auxiliado por Moisés Álvarez García y José María Carrera Barrera. Un ambiente extraordinario el que se vive aquí esta noche en el Estadio Vicente Martínez Valero, donde unos aproximadamente unos mil aficionados se han desplazado hasta esta ciudad de Alicantina para animar, apoyar y estar con la Unión Deportiva Las Palmas en una jornada que puede convertirse en histórica para el equipo amarillo. A nuestro lado y apoyándonos en los comentarios estará Miguel Ángel, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas y que no ha entrado en esta liguilla en los planes de Paco Corosal. Buenas noches, Miguel Ángel. Hola, buenas noches. Bueno, ya llevamos tres minutos y medio de esta primera mitad, un partido muy trascendental para las aspiraciones del equipo amarillo, un equipo que ha hecho una fenomenal liguilla, invicto hasta el momento y donde con un solo punto llevaríamos la alegría a Canarias esta noche con ese logro del ascenso a la segunda edición. Pues sí, la verdad que estamos todos ilusionados y estamos trabajando para ello. Creo que el equipo ha salido muy motivado, muy concentrado y yo creo que va a ser el definitivo. Creo que vamos a llevar el ascenso a la afición y a toda la isla porque verdaderamente eso lo merece. Miguel Ángel, ¿qué le dijo el técnico Paco Rosales a los jugadores, a los usuarios antes de saltar al terreno de juego? Pues sobre todo mucha mentalización, mucha seriedad en el trabajo intentando hacer el máximo esfuerzo posible porque no queda prácticamente nada y todos estamos condensados de que esta es la última y yo creo que el equipo va a conseguir aquí no solo el empate sino la victoria. ¿Usted confía en que eso va a ser una realidad esta noche aquí en el Martínez Valera? Pues sí, la verdad que estoy totalmente convencido porque en las caras de los jugadores se mostraba un optimismo increíble. Creo que va a ser una gran noche para toda la afición canaria y para toda la isla. Veíamos ese remate potentísimo de Jero directamente a las gradas en la primera ocasión de cierto peligro del conjunto ilícitano. Se cumple en estos momentos el minuto 5 de partido, el marcador 0-0. Unión deportiva que se juega nada más y nada menos que su ascenso aquí esta noche. Como bien sabe el aficionado canario, un solo punto le distancia al equipo amarillo de ese anhelado sueño que ha costado nada menos que cuatro años en poderse alcanzar. Vamos a ver si los hombres de Pacupo Rosales ofrecen la alegría a la afición gran canaria, a todos los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas. De no ser así, todavía queda un encuentro, el último, que se disfrutaría el próximo sábado en el Estadio Insular. Por tanto, los boletos muy favorables al equipo amarillo. Ahí veíamos como el balón se perdía por la línea lateral. Va a ser ese hombre, el tinerjeño Toni, el que ponga el balón en movimiento. Lo hace para Eloy. Y falta favorable a El Elche. ¿Qué te parece esa grada que vemos al frente con toda amarilla? Unos aproximadamente mil aficionados que se han desplazado hasta aquí, hasta esta ciudad de Elche, para apoyar y animar al equipo. Ahí vemos ese plano, ese precioso plano, donde la afición amarilla ya vive ese ascenso. Quizás un poco precipitado, Miguel Ángel. Bueno, la verdad es que es realmente increíble, ¿no? Que toda esta gente se desplace para apoyar al equipo. Realmente de considerar, ¿no? Y creo que, sobre todo, este ascenso tenemos que dedicarlo únicamente a esta graciosísima piscina. Vamos a ver, porque ahí veíamos una gran jugada personal de Socorro, que combinó con Orlando. Y falta favorable para la Unión Deportiva, una falta muy peligrosa en la frontal del área del Elche Club de Fútbol. En esa jugada de pared entre Orlando y Socorro. Vamos a ver. Ahí vemos junto al balón a Ángel. También vemos a Jaume. Vamos a ver quién será el encargado de ejecutar esa peligrosa falta en la frontal del área. Un minuto 7 y medio de la primera mitad. Cuando se produce esta falta favorable a la Unión Deportiva Las Palmas. Una Unión Deportiva muy motivada, en busca de la victoria aquí en el Martín Valero. Ha sido Ángel el ejecutor, pero el balón ha salido por encima del larguero. Vemos nuevamente la falta lanzada por Ángel, directamente fuera, cuando saca desde puerta el conjunto ilícitano. Ahí lucha el equipo alicantino, pero muy bien Toni despejó el peligro. Cuando vuelven nuevamente los hombres de Mezones, y ahí ha habido falta sobre el jugador de la Unión Deportiva, por tanto, balón favorable a la Unión Deportiva Las Palmas. Nos acercamos al minuto 9 de encuentro. Aquí en el Martínez Valero de Elche. Elche Club de Fútbol 0, Unión Deportiva Las Palmas 0. Balón largo ejecutado por Asieres sobre Orlando. Corta la defensa ilícitana. Ahí emprenden la jugada. En el centro del campo, una jugada de ataque, llevada por Oltra, que combina con Emilio. Muy bien, ahora ha cortado la acción Socorro, que envía largo sobre Eloy, que lucha ahí con Juanmi, que retrasa para el portero Iru, el hombre más veterano, uno de los más veteranos del equipo. Con más de un partido a su espalda, cuando un nuevo ataque por mediación de Héctor, es interceptado por la defensa amarilla. Juega Socorro. Socorro envía el balón hacia Eloy. Continúa Eloy. Combina con Orlando. Orlando para Paquito, que viene desde atrás. Dispara Paquito. y rechace de Iru en la primera y gran ocasión de la Unión Deportiva Las Palmas. Qué buena parada de Iru. En ese desplazgo. Aquí vemos nuevamente repetida esa acción de ataque de la Unión Deportiva, con balón de Orlando para Paquito. Que dispara. Y fenomenal la respuesta de Iru cuando ataca en estos momentos el Elche, pero ahí muy bien a Sier. Combina ahora con Ángel, con Espejo. Devuelve otra vez a Sier. Y falta favorable a la Unión Deportiva Las Palmas por entrada de Adolfo sobre Eloy. ¿Cuánto está viendo al equipo en estos momentos iniciales en el encuentro? Pues bastante bien, creo que el equipo de Manilio se ha sentado muy bien en el campo. Creo que el Elche que nos tiene bastante respeto y creo que podemos hacerle muchísimo primero por la banda. Creo que están dejando ellos algunos huecos importantes y el equipo de Manilio debería aprovecharnos. Vamos a ver un nuevo ataque del conjunto Ilicitano. Juega el balón Emilio. Se combina con Ultra. Ultra abre el juego hacia la banda. Centro y muy bien ahí la defensa. En concreto Tony era el hombre que despejaba inicialmente el peligro. Recupera nuevamente Ultra que dispara pero un seguro Manolo detuvo el balón. Ahí juega Socorro. Se va muy bien de su marcador. Combina para Jaume pero no llegó al balón. Por tanto, es el Elche el que está en posición nuevamente de iniciar la jugada pero no ha sido Socorro el que recuperó. La acción sigue. Sigue Socorro. Un video para Eloy. Eloy disparó pero la mala fortuna impidió que ese balón llegase hacia los dominios del guardameta cuando ahora cuando ahora lo intentaba Ángel. Ángel. Y nueva oportunidad en esta ocasión de Socorro. presión de la Unión Deportiva de la Unión Deportiva de la Unión Deportiva de las Palmas sobre el marco Ilicitano en estos primeros 12 minutos una Unión Deportiva de la Unión Deportiva de las Palmas creo que que podemos encarreglar el partido perfectamente. Vamos a ver porque esa ha sido una de las estrategias empleadas por Pacuco Rosales en esta liguilla de ascenso sorprender a su rival cuando vemos ahí una penetración por la banda de Eloy cortada muy bien por Juanmi por tanto saque favorable a la Unión Deportiva de las Palmas decíamos que Pacuco Rosales ha marcado la estrategia del gol en los primeros minutos en esta liguilla de ascenso una estrategia que ha roto los esquemas de muchos entrenadores y si no que se lo pregunten a Jordi Gonzalvo el entrenador del Nastic González juega ahí Socorro Lucia por ese balón y falta favorable a Elche nos acercamos ya al minuto 15 de esta primera mitad en el Martínez Valero Elche Club de fútbol cero Unión Deportiva de las Palmas cero balón largo de Asier sobre Orlando Orlando deja para Loy viene desde atrás combina pero muy bien la defensa ilicitana despeja el peligro recupera ahí ultra finalmente lo hace la Unión Deportiva de las Palmas y es Asier el que juega en estos momentos el balón quiso combinar con Orlando pero finalmente el balón se perdió por la línea lateral va a ser ese jugador que ven en sus pantallas Tony el encargado de sacar ese saque de vanga lo hace sobre Orlando delantero amarillo que ha cuajado una fenomenal liguilla junto a su compañero Eloy ahí vemos a Jaume cuando es entrado en falta por Adolfo una falta que le pudo haber costado la primera tarjeta amarilla del encuentro ahí la ven repetida con mucho inquietud entró Adolfo a robarle el balón al jugador amarillo por tanto nueva falta favorable para la Unión Deportiva ha sacado en corto Jaume para hacer que le facilita nuevamente el balón por la banda centra y Juanmi envía córner por tanto primer córner favorable a la Unión Deportiva Las Palmas en esta primera mitad donde el equipo amarillo está dominando controlando y ejerciendo la presión sobre el Elche un Elche que tiene la obligación de ganar estos dos próximos encuentros y quiere lograr ese ascenso que también busca en su quinta temporada Elche y Unión Deportiva Las Palmas dos históricos del fútbol español El Elche que militó durante 19 temporadas en la máxima división del fútbol nacional mientras Las Palmas lo hizo durante 29 ahí juega que haría combinar pero es Socorro el que quiso hacerlo con Eloy no llegando al balón por tanto la pelota en posesión del guardameta Iru y vemos al guardameta vasco del Elche río largo hacia la frontal recupera Orlando vamos a ver que es entrado en falta por Mayin ahí ven repetida la acción en esa clarísima falta de Mayin sobre el delantero Gran Canario Balón ya sacado juega Socorro por la banda izquierda el ataque amarillo pero el balón se le perdió por la línea de banda Miguel Ángel ¿dónde se pasa más nervios siempre? ¿fuera o jugando? pues la verdad que fuera porque bueno los nervios son realmente increíbles un nerviosismo extremo porque bueno bien todo el equipo que hacer fuerzas para que consiga un gol pero se pasa realmente mal los nervios al principio y luego cuando empiezas a jugar se olvida se rompen ¿no? ahí nuevo ataque del Elche balón que fue bombeado por Kussiak pero ha sido señalada falta en contra de la Unión Deportiva Kussiak recuerden delantero catalán que le hito en la Unión Deportiva Las Palmas en la época de Álvaro Pérez cuando va a ser Socorro el que reciba la primera tarjeta amarilla del encuentro por esa entrada que acaban de ver cuando hemos visto otras acciones aquí la ven repetida nuevamente Socorro falta sobre Héctor y por tanto primera tarjeta amarilla del encuentro para el centro campista de la Unión Deportiva Las Palmas la verdad que bueno injusta la tarjeta Miguel Ángel o excesiva a raíz de lo que hemos visto de algunas entradas fuera claramente es una entrada de tarjeta pero yo creo que el árbitro tenía que haber sacado anteriormente en alguna jugada que ha efectuado el Elche con muchísimo peligro también con lo cual Socorro se perderá el partido de vuelta porque tiene cuatro cartulinas fue Emilio el que ejecutó ese lanzamiento despejando inicialmente la defensa amarilla ahí recupera Orlando se va en contraataque vamos a ver si sale rápidamente la unión así lo hace vamos Paquito Paquito que va a combinar con Eloy no ha sido posible ha cortado Héctor y por tanto balón en posición del Elche Club de Fútbol ahí muy bien Asier combina con Eloy que se va por la banda izquierda vamos a ver nuevo peligro en la frontal del área ilicitana muy bien cortado por la retaguardia Franji Verde cuando el balón nuevamente se pierde por la línea de banda minuto 20 ya el juego momentáneamente interrumpido parece que se ha lesionado cuando vemos ahí al árbitro con Manolo no sé qué habrá pasado se dirige hacia el linier consulta con el sublinier parece ser que ha habido algún problema con algún jugador del Elche y dos el ever había tenido que haber algún encontronazo algún codazo no Miguel Angel pues sí como le han puesto la mejilla el ever yo creo que ha sido un codazo del delantero del Elche gracias a ser bueno y creo que si el linier ha visto esta jugada pues de expulsarlo efectivamente eso no se hace con una caricia por tanto ha tenido que ser algún fuerte golpe algún codazo que ha recibido de algún jugador pero la jugada se desarrollaba en otra parte del terreno de juego cuando se produjo esa acción que ha obligado a el ever a retirarse del terreno de juego 21 y medio ya de esta primera mitad el pie cero Unión Deportiva Las Palmas cero cuando es atendido en defensa amarillo por el servicio médico de la Unión Deportiva Las Palmas y por el masajista Aparicio se reanuda el juego continúa con el balón Héctor después del marcaje de Asier pero muy bien y muy atento Ángel cortó el balón y han tenido que dar cuatro falta favorable un ataque de banda favorable a la Unión Deportiva cuando continúa aún fuera del terreno de juego el ever parece que le están dando algunos puntos de sutura en su mejilla cuatro en total pero está solicitando él mismo volver al campo ahí teníamos las palabras de nuestro compañero Juan Luis que está a pie del campo para llevar toda la incidencia de este importante encuentro entre el Elche y la Unión Deportiva Las Palmas se recupera y efectivamente ha entrado ya en el terreno de juego cuando se ha picado falta favorable al Elche va a ser Héctor ese hombre que venga en su pantalla el encargado del lanzamiento Palón al segundo palo y oportunidad más lograda por Cuchar el espigado Cuchar que remató directamente fuera el equipo se ha venido un poquito atrás ahora intentando amontar un poco el ritmo del juego del Elche pero yo creo que debemos tener que coger nuevamente el mediocampo porque aunque notamos que el Elche en defensa le falta solidez y creo que podemos hacerle muchísimo peligro por la banda sobre todo Paquito y Socorro pueden crear muchísimo peligro vamos a ver porque Socorro el que recupera el balón combina con Eloy Eloy lo hace con Leder vamos a ver el Leder quería jugar con Jaume pero finalmente la defensa ahora recupera nuevamente la Unión Deportiva Las Palmas Socorro con el balón combina con Orlando Orlando lo hace para Eloy Eloy es entrado en falta por Mayín que va a ver su primera cartulina amarilla efectivamente el colegiado García Delgado le ha señalado la primera tarjeta amarilla al jugador del Elche por esa entrada sobre el delantero de la Unión Deportiva Las Palmas Eloy ahí vemos cerca del balón Socorro a Jaume también está Ángel cuando Irú estaba colocando su barrera más cercano es Jaume y Socorro esa ese libre directo que va a ejecutar la Unión Deportiva la Unión Deportiva Las Palmas cuando va a ser precisamente Jaume chocó el balón en la barrera balón nuevamente para el equipo amarillo Toni que combina por la banda recupera Toni pero nuevamente falta favorable a la Unión Deportiva Las Palmas yo creo que es ahí donde tenemos que hacer nuestro juego en el campo de ellos yo creo que ellos tienen muchísimos problemas ahí donde tenemos que ir ganando tiempo y conseguir vocaciones de gol yo creo que podemos hacerle muchísimo daño yo creo que no va a finalmente el balón a córner un clarísimo córner al chocar la pelota en los pies de Juanmi el colegiado muy cerca de la acción no dudó en señalar este segundo córner favorable a la Unión Deportiva Las Palmas va a ejecutar Socorro largo al segundo palo directamente a las manos de Iru que saca ya para su lateral izquierdo Roby normalmente balón en posición de Roby torsal número 3 cuando hay una nueva acción de peligro muy bien despejada por Leder y balón para Paquito Paquito que busca a Leder Leder en campo y Licitano Socorro Socorro para Orlando y por tanto balón favorable a la Unión Deportiva Las Palmas en un nuevo córner el tercero esta primera mitad que va a ejecutar como no Orlando la Unión Deportiva que sigue ejerciendo la presión sobre el marco del LJ y ese centro de Socorro muy bien atrapado por Iru nos acercamos ya al minuto 30 de esta primera mitad aquí en el Martínez Valero no se mueve el marcador 0-0 empate inicial el juego ha bajado un poco en intensidad aquí vemos nuevamente repetida la acción de Socorro ha bajado un poco en cuanto a presión esa presión inicial con la que saltó la Unión Deportiva es cierto que no se puede mantener ese ritmo de gran parte del encuentro si sobre todo también en ritmo el equipo el partido ha bajado en ritmo creo que el Elche se ha visto francamente afectado con varias ocasiones que ha tenido la Unión Deportiva y se ha ido un poquito más arriba pero bueno yo creo que el equipo está respondiendo bien las expectativas y sobre todo un gol vendría fabuloso creo que intentar conseguir un gol ya verdaderamente lo rompería aunque todavía queda la segunda parte y parte de la primera vamos a ver porque ahí vemos a Orlando que retrasó para Eloy ahora Eloy lo quería hacer para Jaume pero muy bien desde atrás ahora recupera nuevamente Eloy vamos a ver penetra en el área tira y finalmente Iru se hace con el balón nueva ocasión de gol de la Unión Deportiva Las Palmas ahí ven la acción personal de Eloy y ese disparo final muy bien atrapado junto a la cepa del poste por Iru de todas formas Miguel Ángel con un solo puntito estaríamos ya en segunda pues sí con un solo punto pues no nos haría falta nada más pero bueno hay que tener mucha precaución porque bueno el punto no al final no puede valer de nada ahí vemos al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria José Manuel Soria al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Adrián Deniz y también al vicepresidente al presidente del Cabildo José Macías al vicepresidente del gobierno canario y consejero de turismo y transporte don Lorenzo Larte digamos que una la primera autoridad de Gran Canaria se han desplazado aquí también para estar junto a la Unión Deportiva Las Palmas en esta noche que puede resistir histórica en caso de lograrse la victoria o en el supuesto caso de un posible empate a Las Palmas repetimos le basta un solo punto para proclamarse matemáticamente campeona de este grupo B y por tanto lograr el ascenso a la categoría de plata del fútbol español cuando vemos a Manolo ahí ejecutar el saque largo lo hace para Eloy pero ahí muy bien interceptado por Juanmi un nuevo balón ahora es Espejo el que ha lanzado fuera el equipo amarillo arropado como dijimos al inicio de esta transmisión por aproximadamente unos mil aficionados cuando vemos ahora a Emilio tirado sobre el terreno de juego puede haber aquí un pequeño ajuste de cuentas no sé qué ha pasado se dirige el árbitro a consultar nuevamente con su linier los jugadores ilicitanos que protestan y Asier que recibe una cartulina amarilla por dirigirse al árbitro por tanto cartulina amarilla para el defensa de la Unión deportiva las palmas Asier vamos a ver si se calman un poco los ánimos creo que no deberíamos entrar en ese tipo de esa batalla esa guerra de batalla claro porque bueno podría al final pues el árbitro jugarse un poco y dejarnos con un hombre menos entonces hay que intentar mantenerse a la imagen y guardar una calma en la costura o sea que a veces es difícil guardarla bueno si es que esa es una serie de circunstancias en las cuales el jugador del Elche pues antes le dio un paso a leer y no ocurrió absolutamente nada y ahora veíamos ese centro de Héctor muy bien atrapado por Manolo cuando Las Palmas iniciaba nuevamente una nueva acción de ataque ya traspasamos el minuto 30 de esta primera mitad Elche cero Unión Deportiva Las Palmas cero una fenomenal entrada hoy aquí en el Martínez Valero un estadio con una capacidad para unos 40.000 espectadores y que ha tenido una entrada media a lo largo de la temporada de unos 10.000 lo que más asombroso Miguel Ángel es que durante la Ligía el máximo de espectadores nos decía diferente en la mañana de hoy era de unos 3.000 imagínate los 22 que se reúnen en el estadio o se han reunido en estos dos encuentros anteriores que se han disfrutado ahí correspondiente con la Ligía si la verdad es que bueno parece ser que no hay mucha afición aquí por el fútbol aunque yo creo que el estadio presenta una magnífica entrada la verdad es que como la afición canaria es difícil de comparar y creo que la que tenemos nosotros es de auténtica primera división y es incomparable con toda la demanda vamos a ver vamos a ver porque recupera recuperaba Orlando no ha sido así balón para el Elche corta la medular Jaume nuevamente el Elche inicia el avance hacia el portal defendido por Manolo Manolo que ha tenido muy poco trabajo a lo largo de esta primera mitad vamos a ver disparo cortísimo del jugador ilicitano que afortunadamente se ha perdido por la línea de córner es ahí el octal número 10 Emilio en concreto ahí donde tiene que tener el equipo amarillo un poco de cuidado sobre todo con las puntas y ese medio campo porque tiene jugadores muy rápidos que todos lo conocemos Jero, Emilio Rodri son jugadores realmente experimentados de donde hay que tener un poquito más de cuidado retrasaba Toni para Manolo que sobre la marcha envió el balón sobre Eloy vamos a ver si Orlando decida con el esférico no ha sido así ahí vemos yando a Pejo y a cruzar recupera a Paquito para la unión deportiva ante él Oltra vamos a ver ahora nuevo peligro del Elche está dejando muchos espacios la unión deportiva Las Palmas pero la segura defensa amarilla ha abortado esa posibilidad de peligro ante la presencia de Cuchar delantero delantero catalán en las filas del Elche que militó en la temporada 92-93 en la unión deportiva Las Palmas es decir que Cuchar es el máximo realizador del equipo ilícitano ha marcado un total de 22 goles 18 en liga y 4 en el playoff especialmente los 4 que el otro día le marcó a la cultural Sí, bueno es un delantero que la presencia canada ya conoce es muy peligroso y creo que por su gran envergadura y va muy bien de cabeza hay que tenerle serio cuidado porque es un jugador muy peligroso nuevo peligro sobre el marco de Manolo finalmente y felizmente abortado por Jaume vamos a ver si Las Palmas controla nuevamente el centro del campo presionar un poco porque robamos casi todos los balones creo que ahí donde el equipo tiene que hacer su juego para jugar en su campo sobre todo donde podemos realmente hacerle peligro no intentar que controlen ellos en el medio campo porque porque si no podemos pasar algunos apuros esperemos que no ocurran esos apuros a la Unión Deportiva Las Palmas el público licitano que anima a su equipo minuto 36 y medio de esta primera mitad aquí en el Martínez Valero de Elche Elche Club de Fútbol cero Unión Deportiva Las Palmas cero se escapa por la banda Héctor y finalmente balón para la Unión Deportiva muy bien el Eder un tanto con esa jugada otro de los destacados el Eder la defensa la verdad que está llevando a cabo una gran liguilla de hecho y el mayor ejemplo y el mayor dato estadístico que puede corroborar esa gran actuación es que Manolo aún no ha encajado ni un solo gol el equipo se mantiene aún invicto lo que viene a significar esa cobertura el gran trabajo y lo bien que lo están haciendo a lo largo de esta decisiva y trascendental liguilla de ascenso a la categoría de plata del fútbol español avance del conjunto licitano recupera Acier con Eloy ahora es Paquito vamos a ver entrado en falta por Oltra y el jugador que va a recibir su primera tarjeta amarilla por tanto nueva tarjeta amarilla para el jugador del conjunto ilicitano José Luis Oltra controcampista de 27 años ataca ya lo ha hecho Acier para Ángel Ángel combinó con Socorro el balón que se perdió por la línea de banda nos encontramos en los minutos finales de esta primera mitad el resultado inamovible un resultado que en estos momentos colocaría a la Unión Deportiva Las Palmas en el ascenso a la segunda división A ya que el conjunto amarillo le basta con sacar un solo punto de este estadio estadio construido con ocasión del Mundial de España en el año 1982 un largo para Orlando pero finalmente pierde el control del mismo por tanto saque favorable para el Elche finalizar la primera mitad con empate a cero es positivo si yo creo que si el equipo ir con solo solo al distancio pues puede dar mayor tranquilidad y afrontar la segunda parte con mucho más optimismo yo creo que el equipo ha hecho un gran juego un buen juego en la primera mitad El Elche en ningún momento pues no ha sido superior al equipo amarillo y si aumentamos esta tónica pues yo creo que que como poco el punto lo podemos conseguir quitaba el árbitro Andaluz García Delgado falta favorable a la Unión Deportiva Las Palmas cuando se cumple en estos momentos el minuto 40 de esta primera mitad a solo 5 para que concluya la primera parte de este encuentro entre el Elche y la Unión Deportiva Las Palmas correspondiente a la penúltima jornada de la Liguilla de Ascenso Ataca por mediación de Oltra El Elche centro largo para Cuchar y ahí Manolo muy forzado ha enviado a córner en la mejor oportunidad en esta primera mitad del conjunto ilícitano que peligroso ese remate de Cuchar que cogió a traspies a Manolo vamos a ver si lo vemos una vez más repetido cuando se dispone se dispone a ejecutar el saque de córner Jero vamos a ver balón que llegó a Oltra pero finalmente Orlando envió fuera un delantero realmente peligroso la cabeza muy bien gracias a su envergadura un hombre realmente alto muy difícil de controlar en el aire su principal virtud el juego aéreo y ahí lo ha demostrado poniendo en peligro el portal defendido por el guardameta Gran Canario Manolo nuevo centro hacia la frontal ahí despejó inicialmente Tony y fuera de juego de Emilio muy bien señalado por el colegiado y su linier fuera de juego de Emilio nos acercamos ya al término de esta primera mitad minuto 42 las palmas que mantiene el empate inicial a cero goles un resultado en estos momentos ahí vemos nuevamente ese fuera de juego y el linier de esa banda que rápidamente levantó la bandera ahí se veía claramente como Emilio estaba fuera de juego a pesar de que quiso retroceder cuando nuevamente tiene en posición el balón la unión deportiva el éder vamos a ver busca a Orlando Orlando se va de su marcador combinó con Eloy Eloy para Orlando puede llegar el primer gol de la unión deportiva no ha sido así milagrosa la salida de Iru que gran oportunidad de Orlando a falta de dos minutos para la conclusión de esta primera mitad y la unión deportiva de las palmas que pudo conseguir su primer gol ahí ven nuevamente la jugada repetida y ese pie de Iru salvó al elche de encajar su primer gol la unión deportiva que no ceja su empeño de marcarse a vestuarios con un gol a su favor y a punto estuvo de conseguirlo Orlando Eloy que lucha frente a Adolfo capitán del conjunto alicantino cuando resta tan solo un minuto para que finalice esta primera parte aquí en el Martínez Valero de Elche en este trascendental e importante encuentro quinto de la liguilla de ascenso a la categoría de plata del fútbol español vamos a ver es Eloy el que recupera a punto de perderla pero el Eder sale por la banda a punto estuvo de marcharse de Héctor quien muy bien interceptó el balón continúa Héctor terminó con cruzar lo quiso hacer con su compañero Jero mandando el balón fuera socorro rápidamente sacó de banda el equipo irisitano es Jero pero por fortuna el balón para la Unión Deportiva de las Panas vamos a ver no es posible muy segura también la defensa de Mesones el veterano entrenador Felipe Mesones del Elche cuando veíamos un nuevo intento del Elche vamos a ver peligro para la Unión Deportiva de las Panas se pedía acción de penalti sobre el jugador ilícitano sobre Emilio cuando el colegiado ha pitado una peligrosa falta sobre Rodri ahí los jugadores pedían penalti por derribo Emilio la jugada continuó acabando en falta una falta en la frontal del área grande de la Unión Deportiva del área de la Unión Deportiva de las Palmas ahí vemos a Emilio torsal número 10 punto a Jero dispuesto a ejecutarla falta peligrosa el árbitro que lo indica a los jugadores amarillos donde se tiene que ubicar la barrera vamos a ver porque sacado en corto ahí para Emilio y afortunadamente Manolo que se hace con el balón ya nos hemos pasado un minuto del tiempo reglamentario de esta primera mitad nos encontramos en el minuto 46 a punto de cumplir el 46 y medio Elche 0 Unión Deportiva de las Palmas 0 vamos a ver porque de un momento a otro el colegiado va a quitar el final de esta primera mitad el marcador inamovible y el veterano Manolo que está perdiendo algo de tiempo evidentemente interesa porque este es un buen resultado vamos a ver el hoy no es posible no ha sido posible recupera nuevamente el balón mal entendido pero finalmente llega Socorro Socorro mal atrapa Iru que rápidamente saca cuando en estos momentos el colegiado pita el final de esta primera mitad aquí en el Martínez Valero Elche 0 Unión Deportiva las palmas 0 en la primera mitad un marcador que no ha alterado su resultado inicial de empate a 0 goles y que si finalizase en estos momentos el partido llevaría las palmas a la categoría de plata del fútbol español cuando el colegiado García Delgado está a punto ya de iniciar esta segunda mitad en estos momentos comienza la segunda parte de este trascendental encuentro entre el Elche Club de Fútbol y la Unión Deportiva Las Palmas José Manuel indicarte que Felipe Rezoni ha sacado al banquillo a calentar eran las palabras de nuestro compañero Juan Luis Castilla que nos indicaba que el equipo ilicitano ha sacado a sus jugadores a calentar también veo por un extremo a los jugadores amarillos también Patito se ha decidido a calentar a algunos jugadores vamos a ver cuando el colegiado ha quitado falta favorable a Leche ejecuta rápidamente Jero centro largo a la frontal del área y Toni muy bien despeja atrapando finalmente el balón el guardameta Manolo primer acercamiento al área amarilla del Elche en esta segunda mitad cuando se cumplen en estos instantes el primer minuto de juego recuerden que en la primera parte en los minutos finales de la primera parte una ocasión de cuchar para el Elche y una fenomenal inmejorable oportunidad de Orlando que pudo significar el primer gol amarillo cuando vemos ahí que Orlando controla puede ser gol 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 Orlando ha marcado gol gol de la Unión Deportiva cuando aún no se había disfrutado el minuto 2 de juego por tanto se adelanta la Unión Deportiva Las Palmas en el marcador alegría en el banquillo amarillo ahí lo ven alegría en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas la afición amarilla que lo celebra en las gradas del Martínez Valero y la Unión Deportiva Las Palmas en estos momentos que se impone al Elche con ese estupendo gol de Orlando ahí lo vemos que bien controla el balón y ante la salida de Airu le cuela la pelota decíamos que Orlando está ejecutando una una inmejorable liguilla de ascenso está en su mejor momento de forma y ahí el resultado que coloca al equipo amarillo por delante en el marcador ahora sí podemos indicar que Elche tendrá que salir completamente al ataque si quiere primero nivelar el encuentro y después vencer porque en caso de una derrota o de un posible empate no tendría nada que hacer para lograr su objetivo también de ascenso a la categoría de plata del fútbol español ya que es obligación total del conjunto visitano ganar a la Unión Deportiva Las Palmas pero en estos momentos pierde por 0-1 y Las Palmas rozando rozando el ascenso de categoría los aficionados amarillos que no cejan de celebrarlo en la grada cuando vemos una nueva oportunidad por mediación de Loy sigue Loy con el balón combina atrás con Yaume Yaume para Orlando vamos a ver Orlando delante del Estado le traza el balón pero finalmente Jero viniendo desde atrás robó el esférico escucha el Eder perdona y aquí hay muchos aficionados pero fíjate toda la grada que está vacía la gente tan lejos yo creo que está todo Canaria ahí metida también si no toda Canaria pero sí parte de Canaria y el corazón de Canaria sin duda está te puedes imaginar lo que puede estar ocurriendo ahora en Gran Canaria en Las Palmas yo creo que todo el archipiélago canario se comienza a celebrar este ascenso de la unión deportiva Las Palmas ya que el equipo el histórico equipo amarillo ha dejado su impronta en los corazones de la población canaria con esa trayectoria durante 29 está explorado durante 29 años en la primera división del fútbol español vamos a ver cuando ahí vemos nuevamente un plano de esa afición que se ha trasladado hasta aquí aproximadamente unos mil aficionados amarillos que no han querido perderse este encuentro y ahí Pacuco Rosales es un hombre que en estos momentos imaginamos nervioso aún no se ha quitado el final del encuentro por tanto todo es posible vamos a ver esperemos Felipe Mezones va a sacar a Oltra del campo y va a entrar Tejero va a pedir ya el primer cambio por tanto cuando se cumple el minuto cinco y medio de esta segunda parte primer cambio en la fila del Elche se retira efectivamente Oltra y va a entrar en su lugar Tejano Tejero perdón por tanto entra en el terreno de juego el dorsal número 14 Tejero en sustitución de Oltra nuevo saque favorable a la unión deportiva a las palmas la verdad que si nos fue una alegría inmensa creo que es un nervio increíble que alegría ver que Orlando consigue el primer gol y esto le da más tranquilidad al equipo y parece ser que bueno a ver si Dios quiere y se confirma este ascenso falta el segundo gol el gol de la sentencia pues si yo creo que el equipo ahora está tocando muy bien la pelota tiene que seguir así intentar pues bueno llegar ahora un poquito más profundidad sin ningún tipo de precipitación y ahora si conseguimos un segundo gol que ya sería realmente el pasto para el Elche efectivamente un segundo gol acabaría ya con la moral de los jugadores ilícitanos unos jugadores que se ven forzados a vencer a la Unión Deportiva Las Palmas no solo en este encuentro sino también el que tendrán que disputar el próximo sábado en el Estadio Insular la tarea harto difícil en estos momentos porque pierden por 0-1 gol de Orlando en el minuto seis de esta segunda mitad tiene que hacer dos goles y creo que es una empresa francamente difícil ahí centro largo la frontal del peligro en el área de la Unión Deportiva muy bien despejada por Espejo ahora balón largo que retrasan los jugadores ilícitanos para su guardameta Irú a ver si podemos ver nuevamente ese gol el gol de la alegría de la Unión Deportiva Las Palmas pierde el balón por la línea de córner y ahí vemos una vez más repetido la acción que significó el único gol que de momento campea en el marcador obra de Orlando que gran control del balón y como a la salida de Irú le coló por toda la parte izquierda de su portería que significará también el gran pase de Ángel creo que fue un pase realmente medido impecable y creo que mucho mérito y gran mérito del gol lo tiene Ángel la verdad que el control de Orlando es increíble son realmente dos fantásticos jugadores efectivamente ese centro largo de Ángel que significó la jugada previa al gol marcado por Orlando el único tanto que en estos momentos registra el marcador del Martínez Valero cuando llevamos disputados el minuto nueve de esta segunda mitad Palma lo va a sacar de banda por mediación de el Eder ya lo ha hecho y ahora nuevo saque favorable para el equipo amarillo ahí vemos al presidente del Elche Diego Quiles junto al vicepresidente del gobierno de Canarias y consejero de Turismo y Transporte Don Lorenzo Olarte le decíamos que las primeras autoridades de Gran Canarias y algunos consejeros del gobierno canario también se han desplazado han querido estar presentes aquí en esta noche histórica para la Unión Deportiva Las Palmas ya que en estos momentos tienen todos los votos favorables para el ascenso de categoría ya que vencen por 0-1 al Elche cuando se producía esta falta favorable al conjunto elicitano en el minuto 10 ahí la ven repetida en esa acción sobre el jugador Roby el balón Emilio Roby en corto Emilio va a centrar el segundo palo y ahí despejó muy bien Toni balón que se pierde por la línea lateral vamos a ver es Jero ahora recibe Roby que centra nuevamente error de la saga amarilla y oportunidad de Elche afortunadamente malograda cuando el público pedía falta sobre el jugador que ven en el suelo sobre su escuchar si la verdad que ahí vemos el centro de Roby y es precisamente escuchar exactamente el hombre que cae ante Toni pero el colegiado andaluz García Delgado no decretó acción punible por tanto el saque favorable a la Unión Deportiva La Palma es Manolo el que pone nuevamente el balón en movimiento vamos a ver nueva acción de peligro el Elche ahí cruzar nuevamente no ha podido controlar continúa con el balón quiso centrar pero muy bien Gassier envió fuera el Elche que busca con intensidad el gol del empate en estos momentos tiene un marcador desfavorable 0-1 y a punto de sorprender a Manolo ha estado el jugador tejero cuando se va a sacar el primer córner favorable al Elche en esta segunda mitad ha sacado largo y ahí muy bien el defensa tiene el feño Toni en las filas amarillas recupera nuevamente Emilio el Paquito nuevamente Emilio intentó combinar con su compañero y ahora contraataque de la Unión Deportiva por mediación de Paquito se va y es entrado en falta por Juanmi el capitán del equipo ilicitano lleva la roja en la mano que va a ver su cartulina roja a ver vamos a ver porque lleva el árbitro lleva las dos en la mano no, no, no es la roja vamos a ver si parece ser que va a indicar la tarjeta roja a Juanmi con lo cual el Elche se quedaría con 10 hombres sobre el terreno de juego al capitán Adolfo al capitán Adolfo roja efectivamente es Adolfo entonces yo tengo aquí y se encara de mala forma con el árbitro efectivamente tenía en mi notación Adolfo realmente fue yo creo que una tarjeta totalmente medicina creo que Paquito se iba prácticamente solo el Elche se iba solo hacia la portería y fue una entrada bastante duro yo creo que el árbitro va a estar muy bien interceptado por Adolfo que le ha costado su expulsión por tanto desde el minuto 14 de esta segunda mitad el Elche se ha quedado sin su capitán y jugará por tanto con 10 hombres cuando ahí vemos a muy buena al jugador Ángel que envió largo sobre Orlando ahí controla Orlando pero muy bien le ha cortado en balón en corner Héctor en el año deportivo creo que aprovecho estos momentos ahora de incertidumbre del equipo licitano e intentar ver si conseguimos otro gol que sería prácticamente ya decisivo ahí malogrado ese fuerte disparo de Ángel directamente a la grada y ahí ven el marcador Elche 0 Unión Deportiva Las Palmas 1 minuto 15 de la segunda mitad el equipo amarillo a punto de conseguir el objetivo de la temporada ese anhelado ascenso a la segunda división cuando vemos a Eloy en la frontal del área y es entrado en falta por Mayín una falta en el vértice izquierdo del portal defendido por Iru ahí la ven repetida y junto al balón Socorro y Yaume o sea seguramente la va a ejecutar Socorro el hombre zurdo de la Unión Deportiva Las Palmas vamos a ver se dispone a hacerlo lo hace y el balón que salió rozando el poste derecho de la portería ilicitana ahí ven de espalda el autor de ese potente disparo que se perdió muy cerca del poste derecho una nueva repetición de ese libre directo cuando el colegiado García Delgado quita una falta favorable al Elche pero el autor de la ejecución y Toni directamente a córner ante la presencia del peligroso Enrique Cuchard máximo goleador del equipo licantino y Emilio que es el hombre que ejecutó el correr y a punto ha estado ahí de meter el pie y marcar y lograr ese gol del empate Cuchard una peligrosa acción del delantero ilícitano que pudo significar el gol del empate decían que comentaba que ese muy intercambio entre defensa de la unión deportiva entre Toni y Espejo vemos como Cuchard cuando va el primer palo se encarga Espejo y cuando va el segundo Toni pero se ha entendido muy bien ahí están apagando bastante bien fenomenal también la estrategia que ha elaborado Pacuco Rosales el técnico gran canario para este partido el hombre artífice de este gran momento de forma que atraviesa la unión deportiva en esta liguilla cuando parece ser que intenta un cambio en las filas amarillas vamos a ver el cambio en el Elche pues el cambio donde se va a producir va a ser en el conjunto que entrena el veterano Felipe Mesones sería su segundo cambio recuerden que el Elche pierde desde el minuto seis de la segunda mitad por 0-1 cuando vemos a la furia amarilla haciendo la ola la fiebre amarilla aquí en el estadio Martínez Valero la alegría que se vive al pensar que la unión deportiva Las Palmas con este resultado está matemáticamente ascendida el árbitro el árbitro que se dirige al banquillo del Elche para indicar al al jugador expulsado precisamente ahí le den Adolfo al capitán Adolfo que tiene que abandonar el banquillo y dirigirse al vestuario por tanto momentáneamente el juego interrumpido ahí pone el balón de movimiento el Eder vamos a ver cuando retrasa Majin a su guardameta le devuelve la pelota y ahí quería penetrar Majin por la banda siendo objeto de falta por parte del defensor amarillo por tanto no falta favorable al Elche sacado rápidamente Majin el que quería meterse balón pero la segura defensa amarilla muy firme una defensa numantina que ha impedido toda opción de empatar al Elche José Manuel Domingo sale al campo Domingo Serrano y se va a marchar en Roby vamos a ver porque sigue con el balón Emilio y muy bien Paquito interceptó con su cabeza la trayectoria cuando Socorro intenta una nueva acción de peligro pero estaba en claro fuera de juego el delantero Eloy vamos a ver porque tienen el cambio Domingo Serrano por Roby vamos a ver vamos a ver porque el colegiado no lo ha considerado por tanto no ha sido posible ahora fuera de banda cuando se va a producir ese segundo cambio ese segundo cambio en la fila del conjunto que entrena Felipe Mezones ahí vemos la acción del fuera de juego también cambia en la unión deportiva Las Palmas cuando en la unión deportiva Las Palmas sí, sí va a entrar Eduardo Eduardo Ramos por vamos a ver quién será el hombre que abandona el terreno de juego Eduardo Ramos vamos a ver esos gorros que tienen tarjeta creo por el 10 pues efectivamente lo que decía Miguel Ángel por Socorro un hombre que ostenta una tarjeta amarilla y que no podrá jugar el último encuentro en el estadio insular al acumular ya las 5 amonestaciones aplausos para Socorro en su despedida del terreno entra en su lugar el filerpeño Eduardo creo que ha sido un cambio bastante acertado del míster porque bueno en esa posición ahora Eduardo puede defender un poquito más sí, bueno yo creo que sí nos los merecemos y bueno vamos a ver si ya metemos la puntilla y el ascenso es más eran las palabras de Juan Carlos Socorro a nuestro compañero Juan Luis Castilla un jugador que también está viviendo ya la intensidad del acceso una intensidad que me imagino imaginamos todos se estará viviendo en todos los hogares canarios en esta histórica noche donde la Unión Deportiva Las Palmas podrá retornar nuevamente a la categoría de plata del fútbol español ahí fallido ese ensayo de Ángel sobre Paquito en tanto el saque favorece la leche comentaba que el cambio ha sido pero acercado porque todo nuestro soporte en la tarjeta amarilla y en cualquier jugada podíamos quedarnos con 10 jugadores y yo creo que ha sido un momento justo de reemplazarlo un gran trabajo de socorro como todo el equipo efectivamente la Unión Deportiva que no solo vence sino también juega en superioridad numérica al ser expulsado el capitán Adolfo en esta segunda mitad por tanto el objetivo del ascenso ya falta prácticamente de 22 minutos para que sea toda una realidad cuando Orlando interna ese balón hacia Eloy pero no ha llegado el delantero amarillo y por tanto el saque favorable al Elche un histórico partido que le ofrecemos a través de la 2 de Televisión Española en Canarias desde aquí desde el estadio Martínez Valero de la ciudad de Elche está un poco desacertado ya incluso los jugadores del Elche yo creo que ha sido dos masazos primero el gol y segundo la fusión de un jugador con la cual ya jugar en inferioridad numérica ya te crea un mayor trabajo ante un gran equipo como ha venido comportándose en la unión deportiva las palmas y no te olvides la verdad que el Elche se ve realmente afectado por esa por esas dos situaciones pero bueno hay que tener muchos conseguidos con sinceridad porque tienen individualidades muy buenas y en cualquier momento te puede crear nuevamente este libro error ahora de Tony del lateral Tony y por tanto recupera la pelota del Elche saque de Juanmi ahí intentaba el disparo Rodri pero finalmente sacó el balón muy bien la defensa amarilla es el Eder el que inicia esta acción de contragolpe vamos a ver balón favorable a la unión deportiva Las Palmas segundo cambio va a salir Orlando van a sacarle del terreno juega Orlando y va a entrar Chile pues ahí queda dicho va a ser Pacuco Rosales el segundo cambio a ver si conseguimos hablar con el goleador vamos a ver cuando se acerque a la banda si es posible yo sé puede ser acertado también este cambio porque bueno Chile entra de fresco y la defensa de derecha está bastante cansada y puede crear realmente peligro Chile ha jugado rapidísimo tiene una calidad tremenda y puede crear muchísimo peligro Chile que ha significado la principal novedad en la convocatoria de Pacuco Rosales que ha trasladado hasta aquí hasta la ciudad de Elchi a toda su plantilla para celebrar este ascenso que cada vez está más cerca de conseguirse como decíamos Chile la gran sorpresa de esta convocatoria al incluirlo como suplente y a entrar en estos momentos al terreno huevo ahí vemos Orlando bueno una gran alegría por el gol para conseguir el triunfo eran las palabras del máximo realizador de la Unión Deportiva Las Palmas el hombre que ha marcado el único gol que en estos momentos registra el marcador del Martínez Valero en una fenomenal liguilla como la que está haciendo el delantero Gran Canario muy bien también ahí Javier Espejo creo que este es uno de los paluartes defensivos junto con todas las defensas pero una anticipación increíble creo que este es uno de los grandes protagonistas también de este partido nos acercamos poco a poco a la primera media hora de juego de esta segunda mitad en el Martínez Valero vence la Unión Deportiva Las Palmas por un gol a cero frente a Leche cuando Paquito intenta la internada por la banda ahí le esperan Chile Eloy va a ser Eloy Eloy el que gol de Eloy el segundo gol de la Unión Deportiva obra de Eloy en el minuto 27 de esta segunda mitad y la Unión Deportiva Las Palmas que sentencia el encuentro con ese gol con ese gol de Eloy a pase de Paquito en esa jugada de contragolpe los jugadores que celebran con Pacupo dentro del terreno de juego y la misión amarilla nuevamente que se levanta de sus asientos para celebrar este segundo gol que vemos repetido que bonita acción ahí vemos el pase de Paquito controla Eloy y Eloy Razo pegado a la cepa del poste el poste derecho de Iru bate por segunda vez la portería ilícitana por tanto aquí en el Martínez Valero el Checerol Unión Deportiva Las Palmas 2 que gran jugada realmente una jugada increíble ya vemos que el equipo de amarillo pues está siendo muy superior está llegando con muchos más jugadores al ataque y ahora sí que podemos hacerle golearle en este partido 0-2 en el marcador y la Unión Deportiva Las Palmas que si adelantara con cecimientos podemos decir que prácticamente está ya en la segunda división A ya que tan solo le bastaba un punto para conseguir matemáticamente el principal objetivo de esta temporada ahí vemos un primer plano del técnico amarillo imagino que muy contento muy satisfecho y también a su ayudante a a Juan Manuel el segundo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas ha mandado va a cambiar a Víctor va a sacar a Víctor está viviendo con intensidad estos momentos no es para menos efectivamente va a reforzar la defensa amarilla con esa entrada de Víctor el canterano Víctor cuando ahí Chile intentaba colarse pero se va Eloy puede ser el tercer gol de la Unión Deportiva y a punto pasa Chile Chile hoy que gran oportunidad malograda con esa estupenda intervención de Iru pero el Liniere había indicado ahí hubo un malentendido porque el Liniere había indicado balón a córner cuando el árbitro había señalado fuera de juego que gran oportunidad malograda por Chile en el minuto 30 de esta segunda mitad que pudo significar el tercer gol de la Unión Deportiva Las Palmas la decepción parece ser que ha llegado a las gradas del Martínez Valero y el público ilícitano que comienza a marcharse al sufrir la imposibilidad de ver a su equipo capaz de remontar este marcador adverso de dos goles a cero que en esto registra el marcador Perdona José Manuel que he conseguido meterme en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas y tengo aquí a mi derecha a Orlando que está viviendo en este momento ¿cómo está viviendo este momento? Pues ya te podrás imaginar esperando todo el año para esto y ahora con una gran simpatía y alegría y emoción a sí mismo y viendo al público nuestro que está ahí al fondo y al que está en Canarias pues yo pienso que mucha gente está ahora mismo pues brincando llorando de alegría y esto es importantísimo para nuestra tierra que se lo merecía Es digno de ver el espectáculo que hay aquí en el banquillo salen y entran están disfrutándolo como nadie Bueno ahí se dispone ya a abandonar el terreno de juego el defensa ahí ven un plano del banquillo casi todos los jugadores fuera del mismo tan solo Orlando cuando ha sido relevado el jugador Ángel entrando en su lugar Víctor por tanto tercer y último cambio en las filas amarillas era Jaume y Jaume también también tenemos el jugador que nos puede decir lo que le ocurrió a Lede vamos vamos Lede tiene una herida en el pómulo se le han dado tres puntos de sutura y nada más vamos de momento a dejar las entrevistas de banquillo vamos a centrarnos en el partido que aún no ha finalizado restan trece minutos para que concluya esta segunda mitad vence la unión deportiva Las Palmas 0-2 pero aún no se ha pitado el final del encuentro con lo cual vamos a vivir unos momentos finales unos momentos históricos ya que se va a producir el anhelado ascenso de la unión deportiva Las Palmas un sueño que ha tardado cuatro años Miguel Ángel en hacerse realidad pues si la verdad que esta ansiedad ascenso estamos locos de alegría porque bueno puede ser increíble que golazo que golazo de Eloy en la frontal del área en ese disparo que se la ha colado prácticamente a Iru por el palo de atrás que gran golazo de Eloy el tercero señores goleada de la unión deportiva Las Palmas aquí en el Martínez Valero y Pacuco que lo celebra con sus jugadores esa gran alegría la tremenda alegría que se respira en el banquillo de la unión deportiva Las Palmas nuevamente la afición amarilla en pie que no cesa de animar al equipo y vemos repetido el gol de Eloy que gran gol que gran gol en el minuto 34 de esta segunda mitad que gran ya podemos cantar el alirón del ascenso pues si la verdad que ya realmente fue una alegría inmensa esto es difícil de explicar y bueno ya más tranquilo ahora intentar que termine el partido para celebrarlo hay que felicitar a todos y dedicado única y exclusivamente a esta magnífica afición a todos los que están aquí y a toda la isla de Gran Canaria porque realmente se la merece y son los verdaderos protagonistas eran las palabras de Miguel Ángel un hombre que ha vivido momentos amargos en las anteriores liguillas no conseguirse el objetivo del ascenso pero que hoy imaginamos vive uno de sus mejores momentos en su carrera deportiva con la Unión Deportiva de Las Palmas pues si la verdad es que desde que llevo aquí el momento más feliz yo creo que de mi carrera deportiva disfrutar un ascenso de esta categoría pues es realmente increíble y una inmensa alegría entonces vamos a intentar disfrutarlo avanza ahí ahí Víctor interceptó el balón ahora es Eloy el que continúa con él combina con Ángel y ahí es Chile ahora el que centra para Eloy pero no pudo llegar el delantero amarillo y el balón se va a perder por no, no ha salido el terreno ha chocado en el palo del banderín y lo ha recuperado el Elche minuto 36 de esta segunda mitad aquí en el Martínez Valero Elche 0 Unión Deportiva Las Palmas 3 recuerden los goles el primero de Orlando segundo y tercero obra de Eloy El Eder combina con Chile se escapa a Chile y es agarrado eso es objeto de tarjeta a Mayín efectivamente el árbitro se la va a enseñar y expulsión por tanto ya que es la segunda de Mayín que tiene que abandonar el terreno de juego al ver su segunda cartulina amarilla el Elche que se queda con nueve jugadores y prácticamente se puede decir que ha entregado el partido ya que va a ser muy difícil yo diría que imposible remontar el marcador de 0-3 con nueve hombres Miguel Ángel Díaz la moral de los jugadores ilícitanos por 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 pues sí ya creo que están ahora viviendo momentos de de puro trámite ¿no? y creo que para ellos es lo mejor que acabe ya contó antes el partido y para los para los nuestros vamos a ver porque se cuela Chile vamos para los nuestros intentar también que acabe para nuevamente ya de festejarlo con la vamos con con todo lo máximo y intentar que que la decisión disfrute disfrute muchísimo efectivamente la gran fiesta que se va a vivir esta noche principalmente en Gran Canaria y en concreto en Las Palmas de Gran Canaria en la capital con este ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas a la segunda edición cuando se entraba Toni ahí está Chile en la frontal y posible penalti pero va a haber tarjeta amarilla Chile por simular la pena máxima y las gradas que se van quedando ya vacías de aficionados de Lelche que se marchan los aficionados ilícitanos efectivamente decepcionados con la actuación de su equipo un equipo que pierde por 0-3 han abandonado en gran cantidad las gradas de esta bonita instalación deportiva de esta estupenda instalación y los jugadores amarillos ya deseando que esto termine para celebrar el ascenso cuando vemos repetida esa acción que le costó la tarjeta amarilla a Chile por simular penalti antes veíamos como el Eder animaba se fue por ahí por la grada donde están los aficionados amarillos y con sus manos alentándolos a que anime más al equipo un equipo que ya ha conseguido su objetivo cuando vemos a Tony combina con Chile Chile en la frontal del área no ha podido ahí lo intenta Víctor finalmente el balón que pierde por la línea de banda un nuevo plano de los aficionados amarillos que se han desplazado hasta esta ciudad alicantina para celebrar in situ este ascenso de la unión deportiva a las palmas la gran fiesta que podemos presenciar Miguel Ángel esta noche a la llegada del equipo y en la capital de la Gran Canaria la verdad es que yo creo que la afición va va llenar el aeropuerto y toda la ciudad se va a volcar con el equipo y bueno intentaremos disfrutarlo y brindárselo a ellos que son realmente digo una vez más los verdaderos protagonistas nos encontramos ya solo 5 minutos para que concluya esta primera mitad cuando Eloy intentaba una nueva penetración en el área ilicitana pero finalmente Iru atrapó el balón 5 minutos para que concluya este encuentro y para festejar el ascenso de la unión deportiva Las Palmas a la categoría de plata del fútbol español 5 intensos minutos plagados de emoción de alegría y de todos aquellos calificativos que podamos añadir a un añorado a un trabajado y deseado ascenso ahí Eloy que quería combinar con Chili pero está Eduardo tira Eduardo y a punto ha estado de colar en su propia portería el balón el jugador Mayín José Manuel unos aficionados que están aquí que no han tenido tiempo prácticamente que disfrutar nada más del partido porque los aviones han salido retrasados de Gran Canaria y algunos han tenido que esperar al aeropuerto hasta 3 horas y que una vez terminado el partido nada más el pitido final tienen que cogerle la guagua para irse al aeropuerto y marchar a la isla bueno ese es el sacrificio de un ascenso pero que vale la pena porque el equipo no le ha defraudado y han podido vivir aquí en el Martínez Palero una nueva historia del equipo de la Unión Deportiva Las Palmas con este ascenso nuevamente con este retorno a la segunda división se van consumiendo los minutos solo restan 3 para que se cumpla el minuto 45 de esta segunda mitad vence la Unión Deportiva Las Palmas 0-3 goles de Orlando y Eloy repito con el balón Martina ahora recupera Toni para Eduardo Eduardo combina con Víctor Víctor para Ángel Víctor nuevamente ahora es el Éder Chili Chili en la frontal del área ha dejado ahí a Ángel que le quiso devolver pero un malentendido impidió al delantero amarillo controlar el balón recupera Paquito Paquito con Víctor le apoya Ángel ralentizando el juego manteniendo la posición del balón estrategia fundamental para la Unión Deportiva Las Palmas cuando el colegiado decreta fuera de juego de Chile y ahí ven señalado en sus pantallas el marcador 0-3 y el minuto 43 y medio a punto de cumplirse aquí en el Estadio Martínez Valero de Elche y la Unión Deportiva Las Palmas que va a retornar nuevamente a la segunda división A ya que le bastaba un solo punto para conseguir matemáticamente su objetivo cuando se penetra Eloy Eloy que va a conseguir el cuarto gol disparó pero muy hábil en su salida Iru atrapó la pelota imposibilitando al goleador y delantero de la Unión Deportiva Las Palmas conseguir su cuarto gol tercero de su cuenta particular ataque ahora del Elche mediación de Rodri y es Paquito el que controla el balón lo hace para Eloy el juego que se ha reventizado en estos últimos minutos ahí balón en profundidad de Víctor pero nuevo fuera de juego de la Unión Deportiva Las Palmas y ahí vemos la gran oportunidad de Eloy muy bien neutralizada por Iru pudo significar el cuarto gol de la Unión Deportiva vamos a ver si llega Chile vamos a ver puede haber el cuarto gol puede haber a punto ese remate de Chile que ha salido rozando la cepa del poste izquierdo del portal y Licitano vamos a ver ya todos los jugadores aquí a punto en la boca de vestuario celebrando el el ascenso y también como no en la grada donde ya se oyen los cánticos de campeones campeones sin duda la Unión Deportiva Las Palmas le haría como campeona este grupo B logrando el ascenso a falta de una jornada para que concluya esta liguilla de ascenso a la categoría de plata del fútbol nacional Eloy combinó con Víctor no hay fuera de juego se va Víctor solo se entra y ahí la salida de Iru que ha roto la posibilidad para Chile vamos a ver Eduardo Eduardo ante él está Ángel retrasa para Eloy le devuelve Eloy Eduardo Eduardo para Chile va a ejecutar se va de su marcador va a tirar ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chile! El cuarto de la Unión Deportiva Las Palmas una Unión Deportiva Las Palmas que ha goleado esta noche aquí en el Martínez Valero y que ha celebrado un nuevo tanto en el minuto 46 cuando ya se había prebasado el tiempo reglamentario y de nuevo Pacuco que tiene que abandonar el terreno de juego y va a ver Cartulina por parte del colegiado al saltar al terreno de juego cuando vemos repetida nuevamente el gol de Chile el cuarto gol en el minuto 46 fenomenal la actuación de la Unión Deportiva Las Palmas en este penúltimo encuentro de la Liga de Ascenso y ya se vive a pie de césped el ascenso y ya vemos mucho ¡Gol de Chile! ¡Termina! ¡El encuentro! ¡Y la Unión Deportiva Las Palmas en segunda! Sí, vamos a ver si cogemos protagonista a pie del terreno Vamos a ver si nos acercamos a Pacuco rápidamente que es el primero que está asediado por todo Pacuco ¿Qué se siente? ¿Qué se va a sentir? Dios una alegría inmensa y un piquito sí piquito 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 demasiado demasiado piquito tú no sabía que yo lo iba a conseguir a mi padre por suerte y a mi tío Juan El Rancho que murió cantando el segundo gol de León para ti Juan yo te lo delito Dios ahora después después a toda la extra maravillosa afición por supuesto pero muy cerca a toda la afición porque ella ha sido la partícipe la culpable de que estemos aquí ahora mismo ya han visto las emocionadas palabras de alegría con ese rostro con las lágrimas en sus ojos de Pacuco Rosales el artífice de esta gran liguilla de la Unión Deportiva Las Palmas que le ha significado nuevamente retomar la categoría de plata del fútbol español los aficionados amarillos que lo celebran junto a los jugadores que se han desplazado hacia ese ángulo del campo para dedicarle sin duda a ellos y a toda la afición de las islas este ascenso de categoría adelante nuevamente aquí tenemos a Cier que va a saludar presentamente a Miquel Ángel un momento Cier un momento por favor que se siente en este momento va una alegría inmensa inmensa la isla necesitaba un ascenso como este vamos a disfrutar todos ahora tú has vivido ya otras liguillas si he jugado otras liguillas pero esto es impresionante estoy deseando llegar a la isla para juntarnos con la afición y celebrarlo además ducharse y rápidamente para allá si por supuesto ducharnos vamos ya en el charte para la isla a la espera de encontrar otro protagonista seguimos aquí desde el Martínez Valero celebrando ese ascenso de la unión deportiva a las palmas con esa goleada por 0-4 ante el ECHE club de fútbol en una noche mágica en una noche histórica y en una jornada inolvidable para la afición amarilla una afición amarilla que imaginamos vive estos momentos el asedio el asalto hacia el aeropuerto a donde llegará el equipo amarillo sobre las 3 y media 4 de la madrugada para celebrar todos juntos este ascenso a la segunda división A Manolo aquí te están escuchando también y te ven sí, bueno es un día muy importante ¿no? importantísimo y tengo la ahora mismo en la memoria y le doy la gracia a una persona muy especial para mí que es mi padre palabra emocionada de Manolo palabra sin dudas emocionada recuerdos lágrimas no es para menos es una noche muy emotiva una noche de alegría una noche de recuerdo y ahí ven ese plano significativo de todos los jugadores como una piña como lo han estado a lo largo de toda esta liguilla